No está hierro, pero se va a caer. Sí, cuando salgan tanto Natalia como Sara, es verdad que ahora no son las dos primeras gimnastas. Natalia quedó decimonovena, Sara hizo una actuación estupenda, vigésima séptima en el campeonato Europa. Con música de Silvia Pérez Cruz. No exista la humanidad, eso me ha vivido tranquila. Una cosa encima de la hoja, una cosa justa y una hermosa cama guardó para respirar, porque no quiero amar. La poca dignidad que me queda, que me queda. Vete aquí, piensa por y para, por y para ti. Vete aquí. Vete aquí. Bien, Natalia, muy bien, muy inteligente, muy lista en el final, muy bien corporalmente, las dificultades, con mucha serenidad, muy sutil, muy elegante como la música requiere. Hemos visto un cambio de gimnáster, hasta ahora por la parte artística no la habíamos visto lograda y en el ejercicio de Natalia lo hemos visto. Ha ido modificando poco a poco durante esta temporada el ejercicio hasta conseguir el ejercicio que necesitaba. La música, que es una de las cosas importantes también de este código.